Hola que tal, bienvenidos a una nueva entrada del invitado responde al programa de entrevistas online de canal rcn msn.com con contenidos exclusivos para todos ustedes. Agradecemos a las personas que nos escriben a través de nuestra cuenta twitter arroba invitado rcn y también a través de nuestra cuenta arroba hvc y también agradecemos a todas las personas que nos siguen y que ven estas entrevistas a través de tv colombia porque tv colombia es rcn es nuestra tele y también a las personas que nos siguen a través de rcn de novelas oigo una mujer bellísima que ustedes recuerdan claro que sí ya nació en el departamento del valle del cauca el cual representó como señorita colombia bueno tuve el título como señorita colombia año 2010-2012. ella es catalina arroba yo catalina bienvenida muchísimas gracias yo feliz de estar acá en tu programa bueno empezamos un poquito a hacer un recorrido por tu vida y podríamos decir que eres una de las pocas candidatas que ha participado dos veces en el reinado la primera 2009-2010 cuando estabas aquí sobre ese reemplazo del escándalo de llena salgado y luego bueno esta versión 2010-2011 donde obtienes el título cuando en la primera presentación donde dicen va y luego no va que se sienta nada lo que pasa bueno no he sido de las poquitas he sido la única candidata que ha tenido de verdad el privilegio de haber estado en cartagena dos veces en el 2009 yo sí digo que yo gané en el 2010 el título de señorita colombia y es algo que siempre recordaré con el mayor amor pero si a mí me colocaron a escoger algún reinado sin pensarlo un segundo escogería vivir nuevamente el reino del 2009 porque cuando tú no esperas algo siempre en tu vida yo nunca soñé con ser reina yo nunca me disfracé de princesa ni nada por el estilo en el 2009 fue una oportunidad de vida que me llegó en ese instante de tomarla dejarla de representar el valle en cartagena afortunadamente la tomé y ya cuando me dicen que pues que ya no voy a estar como no era algo que me afanara en mi vida y como no era algo que yo soñara además era algo de lo que yo no sabía yo no sabía realmente lo que significaba una reina para este país yo no sabía lo que significaba el concurso nacional de belleza para todo colombia así que pues tampoco le di la mayor importancia cuando pasaba todo este revuelo yo decía pero yo no entiendo por qué pasa todo esto o sea cuál es el escándalo pues que una entre y que otra salga no entendía porque no dimensionaba así que me lo tomé con la mayor naturalidad como con la mayor alegría viviendo cada segundo me quedé de invitada especial ese año y empecé a conocer el concurso empecé a conocer lo que se hace a través de esta entidad con tantas obras sociales en el país y me enamoré perdidamente del concurso no tomé la decisión en cartagena en el 2009 de decir ok voy a volver el otro año no he estado dentro de mis planes tampoco porque dije bueno lo que quería conocer del reinado ya lo conocí ya lo viví ya como que supe de qué se trata yo volví otra vez a mi casa a estudiar en mi universidad normalito y luego bueno salió otra vez la oportunidad de volver al reinado al principio dije que no pero luego dije bueno qué tal que cuando yo tenga 60 años me diga si hubiera vuelto será que me hubiera ido bien será que no y yo prefiero decir me acuerdo que me imagino así que voy a volver que sea lo que Dios quiera si es para pues para que me vaya bien rico y si no pues es al menos para contar la experiencia que lo viví completo como candidata y me fui de verdad con la mayor entrega para cartagena en 2010 y tuve la gran fortuna y el regalo de Dios de ganar el título de señorita colombia bueno esa decisión de volver fue una decisión totalmente catalina o por allí alguien que dijo no catalina nuevamente intentémoslo vamos a cartagena bueno a mí la corporación de belleza del valle fue la que me volvió a proponer y me dijo que hace muchísimos años en el valle es una tradición el reinado en el valle las reinas de verdad son muy queridas y como que siempre espera el departamento ver a su reina en cartagena así que hace muchísimo tiempo no se daba un reinado por decreto no se escogía una reina por decreto entonces mi comité me dijo bueno si tú quieres volver pues tienes la posibilidad de ir por decreto así que pues es un privilegio pero si no pues volvemos a hacer concurso y escogemos otra niña así que ahí fue donde yo volví como a pensar será que sí será que no y y nada me puse como a consultarlo realmente con almohada y con dios que es el que toma las decisiones y el que me orienta 100% en mi vida así que dije bueno porque no volvamos y afortunadamente dije que sí que tal que hubiera dicho que no pues me he arrepentido toda la vida carolina en este reinado obtuviste dos puntajes altísimos traje de gala vestido de baño eso fue el 9.8 que han sido disputas históricos casi cercano al 10 habrá medidas perfectas de carolina roballo hay medidas perfectas no hay medidas perfectas de absolutamente nadie yo pienso que los seres humanos somos totalmente únicos en todo en pensamiento en espiritualidad en físico así que nunca hay una medida perfecta ni nunca hay una medida realmente como estándar y menos para un reinado yo siento que el éxito de una reina que le puede ir bien por ejemplo en traje vestido de baño es tener un conjunto armonioso más allá de que exista el 90 60 90 que por lo menos en mí nunca ha existido y creo que ya no existirá pero sí tener un conjunto armonioso y realmente la perfección se lo crea uno y la perfección va por dentro uno tiene que luchar por ser perfecto es por dentro que eso se transmite por fuera catalina cuando estamos cuadrando todo para esta entrevista dijimos hay que tener color rojo en la entrevista por eso esta mesa es roja y por eso ese sillón es rojo aquí no adivinas por qué porque mi color favorito aparte de eso porque vibras por el américa de cali pero como nunca o sea de verdad que yo vivo por el fútbol de una manera loca 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 me encanta no hay muchas personas y hay muchos medios de comunicación que dicen que yo juego fútbol eso no es verdad pues yo hago el intento de jugar fútbol pero realmente no es que sea buena futbolista pero si soy muy buen hincha me muero por ir a los estadios me muero por gritar me muero por llevar la bandera la camiseta chiflar así que bueno el américa afortunadamente me ha dado muchas alegrías en estos últimos días puedo decirlo que estoy muy contenta con mi equipo y nada de verdad que esa es una de mis grandes pasiones el fútbol y por supuesto el américa de cali bueno ahora que se acaba el reinado entonces hay más tiempito para ir al estadio para comprar la camiseta para estar allí con los amigos aparte que he estado muy triste durante este año porque no pude ir al estadio pues realmente como debe ser que es con la camiseta chiflar a irse en tenis a gritar a llorar si perdió a morirse la alegría si ganó así que tener la posibilidad de retomar el año entrante mis días al estadio con mis amigos de vibrar por el equipo pues es algo que me ha hecho mucha falta y es algo que añoro volver a hacer Catalina mucha gente dice siempre la reina la pasa súper bien en buenos hoteles en buenos lugares haciendo actividades para el país pero que es lo que realmente hace una reina por nuestra Colombia eso es una pregunta muy interesante porque la gente de verdad no se imagina como es el trabajo de una reina siempre se limitan a ver lo que pasan en cámaras que es uno desfilando me estoy de baño tirando pico muy bien peinado entaconadísimo y claro y claro eso también lo hacemos pero lo que no saben es que antes de haber hecho ese desfile uno hace cualquier cantidad de cosas uno no siempre llega a la suite presidencial de todos los hoteles uno no siempre llega a los sitios más divinos que tiene Colombia claro que no eso lo hacemos muy poquitas veces lo que realmente hacemos es trabajar por la gente que lo necesita ir a lugares donde no llega ni el agua llegar a darle alegría a tantas personas que muy seguramente en este país pues ni siquiera sabemos que existen esos sectores o esos pueblitos tan chiquitos y llegar allá y tener la posibilidad primero de conocerlos y segundo de darle alegría a tantas personas que te esperan por tantos días pues es una experiencia única así que qué rico que tengamos este medio para decirle a la gente que el reinado es algo que va más allá que suena frase de cajón porque pues no lo viven obviamente como lo vivimos nosotras pero tener la posibilidad de viajar durante un año por todo Colombia ayudando de verdad a personas que lo necesitan donde uno siente de verdad las necesidades de la gente pues es una bendición de Dios y sobre todo un trabajo muy importante que hace el concurso nacional de belleza a través de su reina la señorita Colombia se hacen muchas cosas, por supuesto que sí con este reinado tuyo, con esta corona tuya el departamento del Valle del Cauca alcanzó nueve coronas empatando al departamento del Atlántico que también tiene nueve ¿qué tienen las mujeres del Valle que son tan bellas? no pues, hay que preguntarle a todos los vallunos eso de verdad va como en el chontaduro, como en el cholado, como en la lulada como que en el lago del Valle nos hacen así hermosas de queridas, de buena gente toda la gente del Valle es muy muy linda así que realmente son departamentos que viven por sus reinas y que es algo muy importante y en el Valle pues trabajamos muchísimo para que la representación en Cartagena cada noviembre sea la mejor y esperamos que desempatara eso rapidito y por supuesto que el Valle sea el departamento con más coronas de señorita Colombia ahorita en la participación que tuviste en Miss Universo que se hizo en San Pablo Brasil estuviste aprendiendo a bailar samba pero nos contaron por ahí que estabas mezclando la samba con la salsa ¿cómo te fue con esa mezcla? pues yo llegué a Brasil a enredar a trabajar a todo el mundo y decirles miren ustedes aquí pueden tener su sambódromo divino pero en mi Cali existe el salsódromo que es algo igual o mejor que el de ustedes porque pues les contaba que hacemos más o menos lo que hacen en Río que hacen las calles de bailar samba que traen a cualquier cantidad de escuelas para mostrar este baile tan tradicional de este país en Cali ya algo muy tradicional de todas las ferias en nuestro país es que siempre se hablen con cabalgatas en Cali ya la feria de Cali que es una feria pues institucional en nuestro país no se abre con cabalgata de hace unos años para acá sino que se abre con el salsódromo que es todas las escuelas del vallo bailando pues este ritmo que yo pienso que nos apasiona a todos de tener la posibilidad de haber nacido en una tierra donde antes de escuchar canciones de cunas escucha salsa así que llegué a contar esta historia y bueno me dio me fue muy bien salí bien librada así que eso me tiene muy contenta tener la posibilidad de haberles contado a toda la gente en Brasil de lo que se hace en mi tierra bueno acá nos toca hacer un poquito de todo preguntar un poquito de todo para que nos alcance el tiempo porque es muy cortico la entrevista pero quiero que también hablemos de esta campaña el respeto hacia la mujer que se ha hecho durante toda tu presentación como señorita de Colombia en el país por la igualdad por los derechos de la mujer cuéntanos un poquito de esa experiencia que te queda bueno es una experiencia muy linda porque tengo la grata de verdad noticia de decir que esta campaña fue de la mano del canal RCN se hizo conjunto el concurso nacional de belleza con el canal donde la primera semana de haber ganado se empezó esta campaña de igualdad con la mujer de dar como ese sentimiento de dar ese mensaje a todos los colombianos que la mujer somos todos los seres humanos somos especiales tanto los hombres como las mujeres claro está pero pues por mi género obviamente hablo de defender nuestros derechos de defender todas las posiciones que tenemos hoy en día las mujeres en el mundo y por supuesto de tener esta campaña para que la mujer tenga la posibilidad de creer lo valiosas que somos de convencernos nosotras mismas que somos unos instrumentos capaces de realizar cualquier actividad eso es lo más importante más allá de que las otras personas generen respeto en la mujer lo más importante es que la mujer como mujer sienta el respeto por ella misma Catalina se acaba el reinado quedan pocos días pero hay propuestas para la televisión para la radio te vamos a ver presentando ¿qué viene para Catalina después del reinado? Bueno yo digo que todas esas cosas no se pueden contar hasta que realmente sucedan yo digo que lo que no está escrito no está dicho así que tú durante el reinado no puedes tener ningún tipo de reunión o de firmar ningún contrato ni nada por el estilo porque pues somos únicamente del concurso mientras llevas el título de señorita Colombia así que lo que realmente exista va a ser lo que llegará después de entregar el título de señorita Colombia y muy seguramente nos seguiremos viendo pero eso sí lo dirá el tiempo y obviamente el destino lo que tenga descrito en mi vida Bueno ella es Catalina Roballo pues si quieren escribirle lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter arroba Catalina Roballo ahí tiene más de 16 mil seguidores ya anda muy juiciosa haciendo la tarea así que ahí le pueden dejar sus comentarios unos bonitos comentarios para que ella siga su trabajo como esta mujer hermosa que representa a las colombianas Catalina, muchas gracias por haber estado en El Invitado Responde Gracias a todos no olviden escribirnos arroba invitado RCN gracias a la gente de TV Colombia a la gente de RCN telenovelas esto es El Invitado Responde y ella es Catalina Roballo en el Invitado Responde a la gente de RCN en el Invitado Responde a la gente de RCN que la gente de RCN no olviden escribirse en el Invitado Martins el Invitado bueno lo que nos dejes